Gracias. 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 ¿Vamos a entrar, ya vamos a entrar acá? Ah, ya se va a convertir en esta ciudad. ¿Vamos a entrar, ya se va a convertir en esta ciudad? Nos nos olvidamos, ya se va a convertir en esta ciudad. Nosお世olve y conciencia. Es importante que el pueblo ha convertido en esta ciudad. Y la gente se lo escribe, 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 la gente se lo escribe. ¡Esperiazo! Si no me platiza... No, no, no... Aquí no hay maestr, hay trampa de que esta maquina se lo he dicho y no lo tienes que hacer tú. No, yo me escucho... Esto es lo más real para... Yo le veo ventaja. Una ventaja es la particular de que... Ya no cargas tanto disco, ¿no? Pero sigues tocando en vinil, o puedes vivir tocando en vinil, pero nada más una laptop. La laptop... ¿Sabes por qué la adaptó? Porque... Cuando viajaba de un país a otro, como sabían que era por Bandai, le robaban los cases, le cortaban los vinil. Entonces, el señor ya llegaba al evento, y con el evento encima, ya no traía la música que hacían. Hubo muchos problemas en ese aspecto, yo opto por utilizar este programa. Igual, me permite bajar... Le llevas a buscar tu computadora, tu disco duro donde trae toda tu música, puede traer miles de canciones ya. Pones tus ornamentas, ponen sus vinil, viene con dos CDs, y con dos viniles. Por ahí. Pero vienen los viniles, y es igual, es un código de tiempo. Igual. No se mienten, pero no se mienten, no se mienten. Apenas no estoy cambiando la canción. Esto ya es un día de la jornada. Estoy indicando una estructura de toda la canción, para que la vayas viendo, y no nada más que el chico de... Si no estás bajando el break, cómo voy a ganar el programa. Ya se encuentre. ¡Gracias! 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 Este programa aquí tiene un costo de aproximadamente $6,000. Estoy en South Park, en mi parte, y los dos discos en Kiki y los dos mini. ¿Se llama Serato? ¿O no hay problema aquí? En cualquier tienda de centro deben ser productos de aprendizaje. ¡Gracias!